A cambiar de brazo, a cambiar de brazo, a cambiar de brazo, a cambiar de brazo Dos en un pie, dos en un pie, dos en un pie, dos en un pie A cambiar de pie, a cambiar de pie, a cambiar de pie ¡Van a Barapa! ¡Adagichamos! ¡Amable! ¡Amable más allá! ¡Vamos más allá! ¡Vamos más allá! ¡Vamos más allá! ¡Háganle un relato!